En un bosque de la China, una China se perdió Como yo era un perdido nos encontramos los dos En un bosque de la China, una China se perdió Como yo era un perdido nos encontramos los dos Era de noche y la Chinita tenía miedo De andar solita, caminó un poco y se sentó Junto a la China, junto a la China me senté yo y yo Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del calar Junto a las vías van los mincheras Llevando como el caracol la casa puesta hacia el azar Llevan los gitanos todos los días Ellos no saben de dolor y en cada boca hay un cantar Y a gritos dicen sus alegrías Indiferentes al amor y en el eterno trajina Ellos desechan melancolía Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del calar Junto a las vías van los mincheras Y al llegar se oye un peón Entronar esta canción Corre el mundo y no sé a dónde voy Lo que gano, lo gasto, lo doy Y en la vida deseo triunfar No tengo norte, no tengo guía Para mí todo es igual No tengo norte, no tengo guía Para mí todo es igual Es igual Es igual Es igual